Estamos trabajando de manera conjunta en el proyecto de transporte semi-masivo con lo que es el gobierno del estado. El gobierno del estado ya, como saben todos ustedes, Chihuahua también tiene un proyecto importante del transporte. Hemos de alguna manera conjuntado los esfuerzos, estamos trabajando de manera coordinada y ellos nos están haciendo llegar algunos asesores. Tenemos también un asesoramiento de lo que es el Centro Sustentable de Transporte de la Ciudad de México, que nos está apoyando desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico en el proyecto de transporte semi-masivo. Ya, como todos saben, desde enero empezamos a trabajar de manera conjunta en todo lo que fue y hacer un análisis, todo lo que fue el transporte semi-masivo, hacer un análisis de cómo había quedado en la administración pasada. Ya todo eso lo tenemos muy bien visto y empezamos a trabajar de manera también coordinada con lo que son los concesionarios, que es uno de los temas más álgidos de este proyecto. Estamos también trabajando con lo que son las líneas alimentadoras. Ya está trabajando de manera coordinada el Instituto Municipal de Planeación, Transporte de Gobierno del Estado, Tránsito Municipal, para ir definiendo cuáles van a ser las líneas alimentadoras de la Ruta Troncal Tierra Nueva.